Mi tierra, mi lugar, aquí nacieron mis antepasados, aquí se forjaron mis orígenes, aquí se unieron las razas, los credos, aquí está mi historia. Aquí también nacen historias, como las que escribieron nuestros abuelos, nuestros padres. Ellos son los que nos enseñaron a ser libres, porque no hay mejor sensación que la de sentirnos orgullosos de ser lo que somos. Somos los que abrazamos el progreso con entusiasmo y fervor. Somos los que estamos orgullosos de la gente que cree en la gente. Y creemos que sí se puede si nos ayudamos entre todos. Porque si estamos juntos, somos más. Tenemos que estar orgullosos del San José que tenemos, porque lo hacemos entre todos. Y somos los únicos que lo vamos a cuidar. Valoremos lo que hicimos y hagamos que este orgullo lo sintamos todos. Seamos más sanjoseños que nunca. Festejemos 300 años orgullosos de lo que somos. Somos los que trabajamos todos los días para construir un futuro mejor y alcanzar nuestras metas. Somos la industria, la minería, el campo y el comercio que apuestan por San José. Somos los que elegimos un San José como estilo de vida. Somos el futuro. Porque este distrito no para de soñar en todo lo que está por venir. Felices 300 años, Distrito San José. Gestión José Antonio Gómez.